Ya no hay luz Como ayer y de sol a sol Yo no descansé Tengo pues, se ve, manos de latón Pero Don Felipón no da golpe, no Es un gran jugador de ajedrez y domino Veo luz, no es una ilusión Es la población de un trabajador Y Don Felipón llegaré sin calefacción Me calentaré sin televisión Me divertiré Pero Don Felipón no da golpe, no Casino, jajajaja Paseos con puro sombrero Pero él con su educación Sale en religión Él es muy moral Mucho más que yo Él es muy moral Mucho más que yo Lleva ¡Paseos! ¡Paseos! Lleva